Hola gente, hoy un poquito rápido porque se me ha ido acumulando estas sodas y como me apetece, me apetece ver un poquito lo que tienen dentro, pues voy a abrirlas a ver, a ver como son las figuritas. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toritos Hub. Bueno pues tengo en principio a Otto, Pic 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 de Fantastic Plastic, tengo a Malacan, Piki Piki Piki, tengo a King Kong que dije o a Kong que dije que no me le iba a pillar pero al final me le he pillado porque estaba en ofertica, me acabo pillando. Tengo a este Gladiator Hulk, tiki tiki tiki, que también estaba en ofertilla y bueno me he pillado dos de LARFISH, estas dos de LARFISH, a ver si nos toca Chase o no, a ver, he pillado dos, seguramente nos toquen los dos malucos, pero bueno, ahora lo vemos. Bueno, en principio no me ha parecido ver ningún resellado de sodas, porque ya sabemos aquí que Funko Europa a veces vende algunas sodas un poco sospechosas y bueno, estas partes también, voy a abrirlas todas. Bueno pues ya están aquí las soditas abiertas, como siempre sufriendo para abrir las tapitas, aunque estas últimas son bastante sencillas. A lo mejor Funko ya cambia el sistema y las hace ahora más fáciles de abrir, pero bueno, no creo. Bueno, entonces vamos a ver que tiene por aquí, vamos a ver primero esta Otto, por ejemplo. Esta Otto es limitada a 5000 piezas en versión internacional, la versión internacional está limitada a 5000 piezas. Está genial, está genial Otto, fijaos que chulada, me encanta, muy bonito, muy guapo. Fijaos que chulada detrás con la bola, una bola de billar, la bola del 8, está genial. Otto, y este obviamente es el regulero, Otto 1 de 4200, ahí está, pom. Otto, es curioso, a 5000, efectivamente, son 5000 piezas, no eran 4000 sino 5000, limitado a 5000. Este señor Otto, vamos a ver el siguiente, Black Avan, esto está limitado también, versión internacional, a ver. Sí, versión internacional, limitado a 8000 piezas, piqui, 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 ahí está. Supongo que ya todo el mundo lo sabe, pero esto debe ser internacional, a la versión normal. Quiere decir que Funko saca sodas, por ejemplo, esto está limitado a 8000, pues seguramente saqué otras 8000, o otras 10.000. Para el mercado americano y estas son otras 8000 para el mercado europeo. Que, bueno, deja de ser limitado a 8000, pero 8000 para el mercado de Europa, un poco falsinete el, lo delimitado a 8000. Y vamos a ver este señor Black Avan, a ver qué tal es. El señor Black Avan, que es como marrón dorado. También tiene pinta de ser el regular, oye, mola, eh. Mola el regular este, Black Avan. No tengo ni idea de comer al Chase, la verdad, este tiene toda la pinta, este es el regular, claramente, porque igual me toco el dibujo. Black Avan. A ver, aquí está Black Avan. Uno de 6700, regulero, o un. King Kong, King Kong de Godzilla también, como decía antes, limitado a 4000 piezas para el mercado europeo. Aquí está el simbolito aquí, de que es el mercado europeo, simbolito internacional. Y limitado a 4000 piezas. Este no hay muchas, pero bueno, tampoco es que haya tenido mucho éxito porque estaba en ofertucha. Vale, bueno, pues parece que nos ha tocado el Chase. El Chase, que vale, está gracioso. No sé si lo apreciáis porque es de, es de este Flocket. Pero bueno, oye, me lo quedaré. Pues la verdad es que mola, eh. La verdad es que no me gustaba, pero el careto, el careto está chula la soda, eh. Mola. Esta soda Chase de Kong. Mola bastante. Está chulísima, eh. Está chulísima. Ya sabéis que yo, normalmente lo que hago es revender esto y pillarme la normal. Bueno, ya veremos, eh. Porque la voy a poner ahí con el Kong gigante y a lo mejor esto del fieltrecillo, pues sería un poco de roña. Pero vamos, esta es claramente la Chase, ¿no? Sí, mira. You found the Chase. Una de 650. Oye, pues Flocket de estas solo hay 650, al menos en el mercado europeo. Pues aquí se queda el señor Kong. Señor Kong. ¿Qué más nos queda? Pues tenemos un Hulk, Gladiator Hulk. Esta estaba limitada a 10.000 piezas, como digo siempre, mercado europeo. Estas son poquísimas el Kong. Muy pocas. 650. Y este también parece que es el regulero. ¡Piu! Aquí está. Hulk. Este claramente es el regulero. Está ahí con cara de cabreado. No tengo ni idea de cómo era la versión Chase. Así, con casco. Vale. La versión Chase era con casco. Bueno, yo tengo esta. Y la verdad es que la quería básicamente porque tengo un montón de Hulk. Y esta versión sola me faltaba. No sé si los enseñé un día todos mis Hulk. ¿Lo enseñé? Bueno, no me acuerdo. No me acuerdo. Creo que sí los enseñé. Pues bueno, este lo añadimos a la versión de mi colección de Hulk. El señor Hulk de la canción, ya digo, 1 de 8.400. Ahí está el regulero. ¡Pu! Que se queda por aquí. ¡Para! Luego tenemos estos dos. Que me he pillado dos para ver si me sale el Chase. Que este es de la Summer Convention, a la límite de televisión. Lo pone por ahí. ¡Pum! Está limitado a 10.000 piezas. O sea, que hay mogollón y más. Y la versión europea, solo para la versión europea. Imaginaos, puede haber chorro 100.000 de este. De Large Fleece. ¡Large Fleece! ¡Large Fleece! Pues vamos a abrir este primero. No, no. Pero vamos a ver. Este parece regular porque se parece mucho. ¡Buah! Ahora que mola un montón. ¡Large Fleece! Está chulísimo. Fijaos que tiene ahí las llamitas traslúcidas. Oye, mola, ¿eh? Mola mucho. Es un Predator. Es que hay un Predator y la verdad que está chulísima la peli. Y el Large Fleece, este mola, ¿eh? Muy guapo, fijaos. Muy guapo, Large Fleece. Large Fleece. ¡Rarge! Qué bonito, ¿eh? Qué chulo. Muy guapo, Large Fleece. Último, ¿qué es este otro Large Fleece? A ver si nos sale el Chase. Y si no, pues nada. Pues a Vinter. Bueno, pues en principio, acuérdate que también nos ha tocado el regular. El regular. La verdad que hay mogollón. La verdad que te toque el regular. Aquí está otra vez Large Fleece. Bueno, vamos a dejar aquí. Pues nos hemos tenido suerte. Nos ha tocado otra vez el regular. ¡Piu! 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 Y nada más, nada más. La verdad que el porcentaje, más o menos, es el que es. Uno de seis. Sí. Básicamente el porcentaje está bien. Los Chase que te pueden tocar si pillas seis, aunque sean así, aleatorios. Uno de seis, que es un porcentaje normal. Sí. Esto sería uno de ocho. Creo yo. Uno de ocho mil cuatrocientos. Son diez mil. Sí. Sí. Básicamente yo creo que uno de ocho, uno de seis. Uno de seis está bien. Es el porcentaje que te puede tocar para que te toque una sola Chase. Algunos que menos, como este. Pero no ha salido. Y nada más por mi parte. Si os ha gustado las horas, dejadme en los comentarios. Si no os ha gustado estas horas, dejadme en los comentarios. Lo típico. Suscríbanos a mi canal. No os suscribáis. Bla, 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 bla. Y nos vemos en un próximo video. En un próximo unboxing. Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós. Bueno, pues aquí están los papás con sus hijitos. O hijitas. Y tus hijitos. Esta puede ser una cochilina. Pero no lo sé. Bueno. Siempre me resulta curioso de tal manera es la interpretación que hace Funko de los personajes y de los monstruos y de los bichos y de cómo interpretan ellos las figuras. Y sobre todo me parece más curioso todavía la interpretación que hacen de las olas en pose, como digo yo, en pose conejo. Porque siempre, fijaos que son pose aquí vestido conejín. Con los brazos ahí muy recogiditos para que puedan entrar en las latas. Fijaos. Conejo. Me resulta curioso de verdad que están súper chulas. Ponte con tu mamá. No te vaya a meter un poco a tu padre. Ahí está. Pum. Ahí está. Y la verdad es que están bastante chulas. La verdad es que están bastante chulas. Entonces es cierto que ya ahora me raya porque este es Flocked y este no es Flocked. Y bueno, no sé. Yo creo que acabará de pillándome la versión suavecita, versión Plastic Curry. Que siempre queda un poco mejor y no atrae tanto el polvo. Aunque es cierto que estos solo son 650 en la versión internacional. No son muchos. No sé. Mirad a ver cuánto cuesta. Cuánto está en reventa este Chase. Y si no, pues mira, me lo quedo. Paso del otro y se han tras pascuas. Ya, sin problema, ya os digo. Ya veis que queda súper guapo. Como siempre, varias interpretaciones del mismo personaje. En este caso, sí es cierto que las dos son de Funko. La Soda y el Funko Pop. Gigante. Pero bueno, está chulo, está chulo. Me encanta. Me parece que están muy guapas. Me parece que las olas le quedan súper guapas a sus papás. Y nada más. Nada más. Esto era tontería del final del vídeo de hoy. Hasta luego. Chao. Adiós. 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 Adiós.